Y para hacer nuestra carne en su jugo, miren, aquí tenemos bacon. Lo vamos a poner a que se sofríe un poquito, nada más a que se dore. Nuestro bacon así le vamos a echar cuatro chiles serranos y le vamos a echar esta cebollita. Ya todo eso está lavado. Vamos a esperar que esto como que se sofría un poquito con el bacon, para ahorita que lo vamos a retirar y a reservar. Y en el mismo aceite que hicimos el bacon, ahí vamos a echar la carne. Para hacer nuestra rica carne en su jugo. Y mire, aquí para hacer la salsa, para echarle la carne en su jugo, tengo cinco tomatillos, cebolla, cilantro y cinco chiles serranos, miren. Vamos a echarle un poquito de adobo para que coja gustico y le vamos a echar agua. Y lo vamos a poner a licuar. Y licuamos. Y le echamos, miren, la salsa que licuamos a nuestra carne y esperamos que hierva un poquito. Y ahora le vamos a echar como tres cucharadas de estos frijoles de olla, miren. Esa es una carne en su jugo al estilo Letty, eh. Movemos. Y ahora le vamos a echar el bacon que hicimos con los serranos y la cebollita. Volvemos y movemos. Y ahora, miren, le echamos un poco de cilantro, así. Una carne en su jugo al estilo Letty. Hay que dejarla jugosita porque por eso se llama carne en su jugo, eh. Ay, qué rico, rico. Loим en su jugo. Loim en su jugo.